un contacto de nuestro facebook así que es bastante fácil primero que nada tú tienes que irte al perfil del contacto que tú quieres eliminar dirás cómo es que hay que hacer esto pues simplemente mira te vas aquí el contacto que tú quieres eliminar te vas al contacto que tú vas a eliminar yo en este caso quiero eliminar al contacto que tengo ahorita en el cual pues le voy a seleccionar aquí para mandar para que me aparezca lo que es este cuadrito en el cual se envían mensajes entonces lo siguiente que vas a hacer es darle aquí donde está su nombre le presionas aquí donde está su nombre te mandará a su perfil lo cual aquí tú si vas a poder eliminarle de qué forma de una forma que tú pues obviamente vas a poder eliminar no entonces lo siguiente es de que aquí en donde dice amigos te vas a acercar y le vas a dar a la opción que tienes acá abajo en el en la cual en esta opción te dice eliminar de amigos entonces le presionas aquí a eliminar de amigos de amigos y automáticamente al instante te lo elimina así que ya es eliminado de amigos los